Hola, ¿qué va a hacer? Intentar presionar a Angela Merkel para que la ciudadanía alemana y sobre todo los bancos alemanes estén dispuestos a financiar una equiparación de la renta en Europa? Es ingenuo, es ingenuo porque Angela Merkel ni siquiera es soberana para tomar esa decisión. Solamente si los banqueros alemanes, esos sectores duros alemanes vieran la posibilidad de empeorar su situación con un conflicto con Francia, cederían, ¿no? Pero a día de hoy eso no existe, ¿no? Porque también Francia no tiene la posibilidad de resucitar los ataques a Alemania de la Segunda Guerra Mundial, porque eso nos llevaría a un escenario complicado que sabes cómo empieza pero no sabes cómo termina y por tanto la socialdemocracia siempre pacata, siempre cauta, no va a caminar en esa línea una vez más porque no tiene detrás una presión popular que les exija algo en esa dirección. En el caso de Grecia podríamos pensar que por el conflicto social hay más posibilidades de que eso ocurra, pero tampoco es real. El modelo bipartidista sigue teniendo su fuerza. Se ha quebrado la posibilidad de que un gran partido socialdemócrata y un gran partido democristiano, liberal, tengan la hegemonía absoluta, pero los demás partidos no han alcanzado la fuerza suficiente como para plantear una alternativa. Además, va dejando mella la idea que la gente va interiorizando, se convierte en una idea hegemónica de que solamente los partidos con capacidad de gobierno pueden solventar de tus problemas. A lo que lleva es a que haya determinada gente que, incluso teniendo una sensibilidad más transformadora, dice que determinados partidos no tienen la capacidad de gobernar, no van a tener interlocución con Europa, no van a poder discutir en los mercados internacionales y, por tanto, aparcas tu ideología y voltas a los partidos que tienen la posibilidad de gobierno. Está igualmente como un elemento central China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, que nos obligan a replantearnos el modelo. ¿Lo vamos a conseguir electoralmente? Estoy convencido de que no, porque los políticos también funcionan ofreciendo un tipo de mensaje que la ciudadanía lo lea de una manera que se tranquilice. Y no es el caso. Es decir, que hay una trampa de políticos que van a poder seguir siendo políticos en tanto en cuanto hagan ofertas amables que la ciudadanía las lea como tranquilizadoras. Pero si es que la cosa no está ahí. ¿Las elecciones son capaces de generar cambios en la conciencia popular? ¿Las elecciones son capaces de poner en la agenda política transformaciones estructurales que nos obliguen a todos a corresponsabilizarnos del modelo actual? ¿Las elecciones son capaces de hacer un cambio de contrato social? La respuesta es que creo que no. Cuando realmente hay un magma social que está exigiendo las transformaciones, sí que pueden salir de ahí fuerzas políticas que van a poner encima de la mesa como elemento primero una reforma constitucional que implica un cambio de modelo que vas a poner en marcha implicando a la propia ciudadanía. Se rompe esa trampa de yo soy tu representante, dime qué quieres que te ofrezca, yo te lo ofrezco y luego es toda una gran mentira. Sino que una reforma constitucional es bueno, vamos a sentar las bases de cuáles son los elementos que queremos debatir. Y usted, concretamente, ciudadano A, ciudadano fulanito o menganita, qué tipo de contrato con la naturaleza quiere, qué tipo de relación quiere con los demás países, qué tipo de Europa tiene usted en su cabeza, qué tipo de relación laboral, qué tipo de consumo quiere usted poner en marcha. Entonces, en esa conclusión, ya digo, constitucional que nos implica a todos, podemos realmente sentarnos las bases de un nuevo modelo, que no existe en absoluto con un modelo electoral que repite los modelos clásicos. Los medios de comunicación son empresas de medios de comunicación que nos han convencido de una gran mentira y es que la libertad de expresión es la libertad de estas empresas de medios de comunicación cuando la libertad de expresión pertenece a la ciudadanía. Es como decir que el derecho a la salud es un asunto que compete a los directores de las clínicas privadas, ni mucho menos. Entonces, es verdad que hemos cedido, igual que la trascendencia a las iglesias, hemos cedido la libertad de expresión a las empresas de medios de comunicación que tienen un objetivo central, que no es transmitir ningún tipo de conocimiento objetivo, ni transmitir ningún tipo de información perad, sino subsistir como empresa. El medio de intercambio social es su capacidad de subsistir. Ahora tenemos dos problemas en España. Uno es la crisis que ha bajado mucho la oferta de publicidad y, por tanto, los medios de comunicación se convierten en estructuras pocos rentables y, además, el hecho de que gane las elecciones del Partido Popular, limita de alguna manera la necesidad de esos arietes mediáticos tan importantes cuando se está fuera del gobierno. Eso lleva a todos estos sectores a plantearse un problema. ¿Nos merece la pena seguir financiando esto tan caro cuando ahora no vemos tan clara su necesidad? De una manera absolutamente nítida es que los medios de la derecha están funcionando con pérdidas y están siendo sostenidos por intereses políticos y empresariales que les merece la pena, ya digo, a día de hoy, seguir manteniendo esas estructuras. Y por parte del pensamiento, no me atrevería a decir de izquierda, ¿no?, pero un pensamiento más crítico tiene la imposibilidad de mantener medios porque no tiene quien ponga, en el caso del público, 9 millones de euros para tapar su agujero, ¿no? Nos encontramos ahora con que los medios de comunicación funcionan casi por un mecenático, ¿no?, por un empresario que tiene mucho dinero o un cúmulo de empresarios que tienen mucho dinero y están dispuestos a negociar con el poder algún tipo de prebenda a cambio de su mirada amable. Por otro lado, hay otro elemento muy importante y es la falta de credibilidad de los medios de comunicación. Y hay un ejemplo muy claro. Cuando nos enteramos aunque ya se sabía, ¿no?, pero emerge o explota el hecho de que el bienamado rey de España tiene gusto por volarle los sesos a la madre de Dumbo, se monta un gran escándalo que los medios de comunicación tradicionales intentan tapar, intentan quitarle todo tipo de fuerza. Que es una actividad privada, que no la ha pagado él, que se sabe que el rey es un gran cazador, que la caza es una costumbre en España. Claro, conforme van siguiendo las informaciones, ¿qué ocurre? Que las redes empiezan a recoger que si la escopeta vale X miles de euros, que si la cacería vale otros X miles de euros, que hace un tipo asesinando a moles de humanidad como puede ser un elefante, que cómo se compadece esos llantos planideros de acerca del profundo dolor del monarca por la situación de los jóvenes y los pagados en España cuando luego se va a gastar un dineral en su ocio. Claro, ¿dónde está lo importante? Que el rey, que está educado para mantener su puesto de trabajo, también presionado por su hijo, que también lo que quiere es mantener su promesa de puesto de trabajo, empiezan a plantearse a quién hacemos caso. Al encubrimiento de los medios de comunicación tradicionales, televisiones, radios y periódicos, o a lo que están diciendo los medios alternativos, es decir, las redes sociales y demás. Y el rey dice, pues aquí quien tiene la verdad son las redes sociales, y quien está mintiendo son los medios de comunicación. Si el rey hubiera hecho caso a los medios de comunicación, nunca hubiera atrevido esa medio disculpa. Medio disculpa digo porque era una disculpa falsa, ¿no? Lo siento, ¿qué es lo que sientes? Y no volverá a ocurrir. ¿Qué es lo que no volverá a ocurrir? Porque yo todavía no me he enterado, ¿no? Pero el rey lo que entiende es que hay un clamor popular de enfado con la monarquía que lo reflejan los medios de comunicación alternativos y no los medios de comunicación tradicionales. La pelea está en las televisiones, yo creo, ¿no? Los que realmente generan opinión son las televisiones, aunque es cierto que los periódicos son la base de las cuales luego se nutren las televisiones. Yo creo que van a seguir dedicando dinero para controlar los medios. Hemos visto en Madrid recientemente que en una treintena de medios de comunicación, todos en manos de la extrema derecha, la televisión digital terrestre, apenas hay un medio que expresa miradas críticas y antes de ayer Esperanza Aguirre, ese dechado de virtudes democráticas, ha planteado que hay que cortarle la señal desde Torre Valencia a Teleca, ¿no? Porque entiende que eso es ilegal, vayos, que entiende que es ilegal todo aquello que no responde a sus intereses. Si este país no es capaz de generar una ciudadanía capaz de sostener medios críticos, pues tendrá que perecer en su capacidad de tener pensamiento crítico. España siempre ha tenido, por su pacatería provinciana, la tendencia a mirar fuera. Y entonces durante mucho tiempo hemos mirado a Europa para que nos dictara la pauta, por eso hemos sido los más eurooptimistas y los más euroignorantes de Europa, ¿no? Siempre atentos a que cualquiera que opinase desde Europa de alguna manera era palabra de Dios. ¿Cuántas veces no habremos oído? Vamos a darle nosotros lecciones de democracia a, ¿no? Como esa asunción de que nosotros teníamos que estar agradecidos de que con nuestra boina calada hasta las cejas y el botijo y la alpargata nos hubieran dejado entrar en este club de primera línea que es la Unión Europea. Bueno, pues ese pecado generalizado respecto a Europa parece que se repitió un poco respecto de la América Latina insurgente que empezó a tener éxito en sus transformaciones llamadas con excesos revolucionarios, ¿no? Pero que, yo ahí estoy con Lula, comer tres veces al día en América Latina es un cambio. De repente, en nuestra ausencia de posibilidades de ni siquiera pensar la transformación, como que nos emocionamos con las revoluciones en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, igual que antes hubo gente que quiso enamorarse de la revolución sandinista y mucho antes de la revolución cubana, ¿no? La realidad es que si en América Latina han entendido que los procesos de transformación no podían imitar a los europeos, que uno de los grandes errores de la izquierda del socialismo en el siglo XX era pensar que lo que había servido para la URSS iba a servir para el resto del mundo. A ver si ahora que ellos han entendido a Mariatti que decía que el socialismo en América Latina no será calco y copia de los otros, vamos a cometer los dos el error de pensar que nuestro socialismo tiene que ser calco y copia de los países de América Latina, ¿no? Como venimos comentando, igual que la derecha o incluso el pueblo llano vive vicariamente a través de las revistas del corazón su sueño de transformación, que es el sueño de la cenicienta de toda la vida, que existe en todas las culturas del mundo, ¿no? Ese golpe de suerte que te saca de la postración, te saca de la pobreza y te eleva a la más alta cúspide social. De alguna manera el pueblo de izquierdas repite ese sueño, ¿no? Y hay una cenicienta roja donde de repente ocurre algo que te lleva a la cúspide de la transformación y no se sabe muy bien cómo, de alguna manera, al ver el ola revolucionario que son las noticias de las revoluciones de América Latina, tú crees que estás servido en tus deseos y por tanto te tranquilizas. Y no es cierto, ¿no? Tenemos que aprender con una idea central que las transformaciones en América Latina han tenido lugar gracias a una enorme politización social y que esa politización ha tenido mucho que ver con la existencia de unos liderazgos que no han sido tanto los liderazgos leninistas tradicionales, sino que han sido liderazgos basados en el reconocimiento. Es decir, gente que no ha sido líder porque mandaba, sino porque era escuchado ha podido ser líder. Y entonces ha habido ahí un círculo virtuoso de reconocimiento que a su vez concentraba los esfuerzos y la capacidad de unir fuerzas de las poblaciones. Y de repente esa unión entre esos nuevos liderazgos y un pueblo politizado que a su vez se politizaba por el liderazgo y que a su vez el líder era más reconocido por la necesidad de acudir a las exigencias de ese pueblo, ya digo, generaban círculos virtuosos que permitían transformaciones radicales, que permitían que la gente comiera tres veces al día, que se le plantara cara a los Estados Unidos, que se pusiera en marcha una integración latinoamericana ajena a las posiciones imperiales, que la ciudadanía latinoamericana sepa quién es el presidente o la presidenta de los diferentes países, que se pudiera pensar en un banco latinoamericano, que se pusiera en marcha a TNESUR, es decir, cambios que han cambiado de manera profunda la FA de ese continente. Yo diría que aprendamos de lo que han hecho y no como lo han hecho, sino de ese esfuerzo transformador que, insisto, pasa por un elemento de conciencia. El 15M tiene la profunda bondad de haber dinamitado los consensos de nuestro país, los consensos que están muy vinculados a la transición, pero que vienen de más atrás. El 15M ha roto el consenso franquista, que todavía sigue vigente, o que seguía vigente en nuestro país, o que sigue vigente en amplias partes, y es lo que desafía el 15M, ese consenso franquista de no se mete usted en política. El 15M ha dicho hay que meterse en política, curiosamente diciendo que son apolíticos, ¿no? Es una contradicción de un movimiento que también está aprendiendo en su propio desarrollo, pero que en su propio actuar ha demostrado que hay que meterse en política. Ha dinamitado ese consenso de la transición propia de la izquierda del desencanto. Ahí es que estoy desencantado, ¿no? Todo ese discurso del pasotismo, los ni trabajan ni estudian, la generación del botellón, todo ese desencanto de repente lo dinamita y lo convierte en una necesidad de actuar. Igualmente rompe el consenso de la democracia, de que no se puede hacer nada, de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, de que ya estamos en Europa y que por tanto, ¿por qué vas a transformar nada? Lo dinamita y dice, oye, o hacemos algo o las cosas no funcionan. Ha dinamitado el consenso del bipartidismo, ha dinamitado el consenso sobre las instituciones. Nunca en la historia de nuestro país ha estado tan puesta en cuestión la institucionalidad de la monarquía, la institucionalidad del parlamento, la institucionalidad de los jueces. No es una respuesta como algunos pretenden exigirle, sino que ha sido una pregunta. Una pregunta con dos intuiciones que solamente las podía tener alguien que ignoraba muchas cosas. Yo no me canso de decir que la sabiduría del 15M ha sido su ignorancia, o que la ignorancia del 15M es su sabiduría. ¿Por qué? Porque ignoraba que las cosas no se podían cambiar, porque ignoraba todos los argumentos que nos obligaban a entregarlos atados de pies y manos al poder. Ignoraba todo el elemento justificatorio que tiene este país, ya digo, limitado a emocionarse solamente cuando gana su equipo. Entonces, el 15M, ignorando todas estas cosas, hizo dos preguntas esenciales. Hizo una pregunta al sistema capitalista con una intuición, ya digo, espectacular, que es darse cuenta de que el modelo neoliberal solamente puede subsistir desconstitucionalizando nuestras constituciones. Lo hemos visto en la reforma del artículo 315, que da prioridad al pago de la deuda a limitar el déficit antes que a cumplir el artículo 1 de la constitución que establece que España es un Estado social y democrático de derecho. El 15M se ha dado cuenta de que el neoliberalismo solamente desconstitucionalizando nuestras sociedades puede tener espacio. Y claro, en esta desconstitucionalización nos convierte en mercancías. Y lo resume en una frase del 15M cuando dice, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y la segunda gran pregunta, la segunda gran intuición, es decir, no nos representan. Y se da cuenta de una cosa que en la ciencia política llevamos tiempo trabajando, lo que es la cartelización de los partidos políticos. Es decir, como para que tú puedas estar dentro del juego político tienes que cartelizarte. El cartel tiene unas reglas y si no las cumplas estás fuera. Las reglas del cartel son que el líder es más importante que las bases, que tú ya no vives de las cuotas de los militantes sino que vives de los dineros públicos, que ya no eres parte de la sociedad sino que eres parte del Estado, que tu esencia y donde tú te la juegas es en tu gestión política del Estado y no tanto en la construcción de la voluntad política popular. Que es más importante tener detrás un medio de comunicación que tener detrás un sindicato. Que hay determinadas líneas rojas que tú no tienes que traspasar porque entonces quedas fuera del cartel. Claro, al final lo que tenemos es que los partidos terminan pareciéndose todos demasiado. Sobre todo si los miras en su gestión de gobierno. El 15M además ha conseguido una cosa muy relevante. Ha dicho cosas que han escandalizado al pensamiento tradicional como no somos ni de derechas ni de izquierdas, que nos suena a José Antonio, ¿no? Cuando ha dicho que lo importante es si estás con los de arriba o los de abajo. Cuando ha dicho que es antipartidos y antesímbolos. Cuando incluso ha planteado problemas con la bandera republicana. Nosotros nos hemos escandalizado porque venimos de una tradición donde esas cosas sabemos que tienen que ver con la dignidad humana y con la posibilidad de solventar los problemas. Pero ya se ha salido una cosa que los demás no habíamos sabido. Y es que para solventar estas sociedades tan cerradas, tan articuladas, tan trabadas. O sumas o estás perdido. Y de repente el 15M se ha dado cuenta de que tú puedes sumar a más gente si bajas un poquito tu bandera para que la bandera del otro se pueda ver. Porque lo importante es que esté la gente en esa bandera. Y eso consigue una cosa que no hemos conseguido nunca a la izquierda. Y es sentarnos juntos alrededor de una mesa. Esa costumbre de la izquierda de fijarse en lo que nos diferencia, ve de lo que nos une. Eso que dinamitó en América Latina como paso previo al triunfo de Lula, Chávez, Evo Correa, que es el Foro Social Mundial, basado en un mundo en el que quepan muchos mundos, aquí se llama 15M. Y si el Foro Social Mundial fue un requisito para que pudieran ganar estos gobiernos de cambio, yo estoy convencido que el 15M es un requisito para que puedan ganar fuerzas políticas que puedan hacer en España y en Europa las transformaciones que hemos visto que se están haciendo en América Latina. El último libro que he perpetrado tiene un título con una clara intención de meter el dedo en el ojo, la transición contada a nuestros padres. Acostumbrados a que siempre cuenten a los hijos las cosas. Ese cuéntame edulcorado no nos sirve para entender porque nuestra democracia es tan débil. Si yo miro hacia atrás y no encuentro qué pasó en el antifranquismo, no existe la Segunda República, no existe tampoco, por tanto, el antifranquismo. Y yo veo que mi democracia es débil porque tenemos tasas de pobreza solamente superadas por Letonia o Rumanía, tenemos el Estado Social más débil de la Unión Europea de los 17, tenemos la tasa de paro más espectacular de toda la Unión. ¿De dónde viene todo eso? No puede venir de un pasado que es tan bonito, tiene que haber agujeros en algún lado. Pero mis mayores se empeñan en contarme que la gesta de la transición fue la gesta más maravillosa que se inventó la democracia en España, ¿no? Y eso es un relato que es falso. Entonces, creo que es imposible que recuperemos una democracia de alta densidad o que la construyamos en tanto en cuanto no dinamitemos ese relato falso de la transición. Cuéntame, ha sido una serie importante, sobre todo en los momentos en donde ha podido expresarse, porque también bajo gobiernos del Partido Popular, me consta, los guionistas, ¿no? Ladrón de Guevara, de Cuéntame, han tenido dificultades como para contar determinadas cuestiones. Pero pese a eso, sí que han podido contar en capítulos memorables, como el de la muerte de Franco, cómo el rey estaba justo pegado al lado de quien lo nombró en el año 69, su sucesor a título de rey. Yo creo que la serie Cuéntame ha tenido, igual que la serie Amores en tiempos revueltos, ¿no? Han tenido en algunos momentos la capacidad de devolver un relato que era tabú en nuestro país. Pero también hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque al final corremos el riesgo de que ese relato de Cuéntame, que no deja de ser una serie que también tiene unos intereses comerciales, tiene unos intereses no netamente artísticos, sino también de modus vivendi, se convierta en el relato objetivo de nuestra transición. Yo creo que es una fortuna que podamos encarar los problemas importantes de nuestra historia. Pero no dejamos, no dejemos de recordar que este país es un país que durante demasiado tiempo era el único país de Europa donde tú podías ser demócrata sin ser antifascista. Algo imposible en Alemania, en Italia, en Francia. Aquí podías ser demócrata y ser un defensor del franquismo. Incluso le entregamos a un tipo que había sido responsable de pertenecer a gobiernos que habían firmado sentencias de muerte, le entregamos la posibilidad de firmar nuestra constitución como un padre de la misma. Esa mentira que hace que tú pongas en marcha un monumento para celebrar a las brigadas internacionales y al día siguiente te lo mancillen. Algo que es el ejemplo de la honra en Europa. Aquí de repente hay descerebrados que no conocen su historia y que se creen con derecho a mancillar un monumento de las brigadas internacionales porque no conocen su historia. Igual que los jóvenes del 15M tuvieron que celebrar a Stefan Hessel porque no sabían que eran españoles de la resistencia los que entraron a liberar París con la brigada de Leclerc. Porque se les ha hurtado esa historia. Entonces yo creo que en esa reconstrucción de nuestro pasado tenemos que darnos cuenta de que un país como Italia tiene novecento y que nosotros no pasamos de la vaquilla. Hoy sabemos que tenemos a 150.000 republicanos y republicanas enterrados en fosas comunes, en zanjas y en cunetas por defender la democracia. ¿Puede dar cuenta de eso? Cuéntame. Y en tanto en cuanto España no tenga su película fuerte, su novecento de la república, su novecento de la guerra civil, su novecento del franquismo, creo que seguiremos siendo deudores de una conciencia que debe estar en el ADN de nuestra democracia y que a día a día de hoy no está. Porque sigue estando una transición que es un relato falso, de hechos algunos heroicos, otros igualmente falsos, pero que han ocultado precisamente todo aquello que nos permitiría a día de hoy, como anticipación de nuestra rabia, estar todos en la calle y sintiendo defender la democracia que estamos perdiendo.